Hola y muy buenas tardes. Yo soy Lauren Egan y eso es mi programa Aloe Abogada. Soy abogada de inmigración y cada semana, los jueves a las 6 y los lunes a las 7, hago este programa de Aloe Abogada para contestar todas sus preguntas acerca de inmigración. Perdónenme por llegar unos minutos tarde hoy. Estaba en una llamada con un cliente y para mí son súper importantes mis clientes. Entonces, nunca quiero terminar una llamada temprano si estamos hablando sobre algo importante. Pero aquí estoy para contestar todas las preguntas que ustedes tienen. Para los que no nos han visto antes, lo que pueden hacer es dejar sus preguntas en la caja de comentarios abajo y yo las veo y las contesto en la orden que las recibo. Normalmente mucha gente hace preguntas y no me alcanza tiempo para contestar todas. Entonces, mi recomendación siempre es que dejen sus preguntas inmediatamente para asegurarse que yo tengo tiempo de llegar a su pregunta. Ok, tenemos una pregunta aquí de Isaac Mabel Rodríguez. Isaac dice, ¿Abogada, puedo meter solicitud de asilo si ya casi tengo el año de estar aquí? Sí, pues buena pregunta. ¿Uno debe meter su aplicación para asilo dentro de un año después de llegar a los Estados Unidos? Si usted tiene casi un año, mi recomendación es meter su solicitud inmediatamente. Si quiere hacer cita conmigo para que yo le ayude con eso rápido y lo meto con la corte rápido, puede hacer consulta conmigo. El número de teléfono es 202-709-6439. Y como siempre, estamos dando un descuento de 20% si llaman durante ese programa. He tenido personas que llegan conmigo el día antes de su fecha de un año de estar en los Estados Unidos. Y yo he, en la consulta, preparado su aplicación para asilo con ellos. Y lo he enviado de un día a otro para llegar a tiempo a inmigración. Entonces, es algo que se podría hacer. Nunca es recomendable esperar hasta el último minuto así, pero es algo que puedo hacer si es necesario. Y para los que sí quieren hacer consulta, sé que tenemos algunas citas este sábado todavía en mi calendario. Entonces, para los que trabajan toda la semana y quieren hacer cita el sábado, yo creo que todavía hay algunas citas disponibles. Entonces, es su semana de suerte. Ok, Mari Callejas dice, ¿se puede aplicar para DACA teniendo una orden de deportación? Pues Mari tendría que ver el récord de esa persona, pero en general sí se puede. A mí me gusta intentar abrir y cancelar la orden de deportación a la vez de hacer la DACA, solo porque, en mi opinión, ayuda con el caso en el futuro. Pero sí es posible hacerlo con orden de deportación. Manolo Amaya dice, Yo estoy en Tennessee, ¿cómo la puedo ver? Pues, Manolo, si no quiere venir a verme en avión, pues me siento triste, pero ni modo. No, estoy bromeando. Podemos hacerlo por Skype o por Facebook Messenger, pero en general prefiero Skype porque el video sale un poco mejor. También se puede hacer consultas por teléfono, pero sí me gusta mucho hacerlo por Skype porque así nos podemos ver. Si hay un documento que necesita que yo ve que no me ha enviado antes, puede como ponerlo en la pantalla y es un poco más fácil. Y puede hacerlo lo mismo. Llama al número de la oficina, que es 202-709-6439 y mis asistentes pueden programar la cita como que fuera una cita en la oficina, pero sería una cita por Skype. Ok, Marta de Lobo dice, Pues Marta, no quiero avisarla sobre su caso específico sin hablar con usted y su novio y ver cómo es el caso de usted, todos esos detalles. No me gustaría darle un consejo y estar equivocada. Pero en general, casarse durante procedimientos de asilo no perjudica el caso. Obviamente hay casos extremos o afuera de lo normal, pero en general no afecta el caso. También algunas veces lo recomiendo si tengo un cliente, por ejemplo, que ha estado acompañado con su pareja por muchos años, pero todavía no se han casado, porque si luego gana su caso de asilo, puede pedir a su esposo. Entonces, en esa situación, puede ser mejor casarse durante, mientras el caso está pendiente, para que se pueda procesar luego la petición del esposo después de ganar el caso de asilo. Ok. Henry Canales dice, Pues no estoy segura exactamente de lo que está preguntando, pero creo que está preguntando si, por ejemplo, un niño llega a la frontera, si todavía están dejando entrar a los niños. Pues se supone que sí. Todavía tengo nuevos clientes o consultas con personas que vienen con sus niños que recién llegaron a los Estados Unidos. Entonces, sí que sé que todavía están dejando entrar los niños. Es el mismo proceso que antes, que están deteniendo a esos niños y luego piden un patrocinador, alguien que puede tomar custodia del niño, pero no han hecho como un castigo o un, como, no han congelado eso. Todavía pueden entrar. Si usted sabe que hay un niño que ha entrado o que va a entrar pronto, no sería mala idea tener un abogado listo para ayudar, pero también sé que muchos lo han hecho sin ayuda de un abogado en esa parte del caso, de obtener la custodia del niño. Como el custodia de inmigración, no la custodia como en la corte. Ok, TKM Nelby Ruiz dice, Hola abogada, ¿qué tanta posibilidad tengo de poder sacar mi residencia? No tengo ningún récord. ¿Me puede orientar, por favor? Pues, no hay manera de conseguir su residencia solo por tener tiempo en los Estados Unidos o por, como, entrar con visa de turista y quererlo convertir. Necesita tener otra base. Por ejemplo, necesita un familiar que puede pedir papeles. Necesita, tal vez, ganar el asilo y luego puede pedir la residencia. O obtener otro tipo de visa, como la visa U, que tiene camino a la residencia. Yo tendría que hacer cita con usted y hacerle un montón de preguntas para ver si hay una manera de conseguir la residencia para usted. Si tiene una de esas bases, por ejemplo, tal vez está casado con un americano o algo así, eso lo podría hacer más fácil. Pero sin hacer un buen análisis de su caso, no puedo contestar su pregunta 100%. Pero espero que eso la oriento un poco. Ok. Dinora Sandoval. Una de mis clientes favoritas se llama Dinora. Pues, de hecho, la verdad, me caen súper bien todos mis clientes, pero esa clienta era una de mis primeras clientes. Y la conocí cuando estaba trabajando como voluntaria y tenía un caso de emergencia. Tuvimos que preparar y meter su caso el mismo día que la conocí. Pero ella siempre ha sido súper amable y tiene unos niños súper bonitos. Y por eso siempre recuerdo de ella cuando escucho el nombre de Dinora. Bueno, pues, Dinora Sandoval dice, Hola, abogada, yo tengo más de un año acá y recién me llegó la carta de corte y no sé si presentarme. Pues, Dinora, yo no sé nada sobre su caso, pero yo siempre recomiendo que la gente se presenta en sus audiencias. Me imagino que usted está preocupada en presentarse porque ya ha pasado un año y está pensando en el asilo y que uno debe meter su aplicación para el asilo dentro de un año. Quiero decirle que no se preocupe al respecto de presentarse en la corte por eso. Porque el juez no la va a ver el primer día y decir, Ah, bueno, pues, no ha metido su asilo, ya, deportada. Así no va. El juez probablemente la va a preguntar si tiene abogada o abogado. Si no tiene abogado, probablemente, depende del juez, pero probablemente le va a dar una extensión para buscar abogado y ni va a tocar el tema del asilo. Como digo, depende del juez, pero en general, así son los jueces de Baltimore y Arlington, si usted vive cerca de mis oficinas. Es mucho peor si uno no se presenta en la corte. Y la razón es porque el momento que uno no se presenta en su audiencia, el juez da a esa persona una orden de deportación. Y el momento que sale esa orden de deportación, los oficiales de inmigración pueden ir a buscar a esa persona. Yo digo a todos que es mucho más recomendable asistir a sus citas, contratar a un abogado y pelear su caso. Porque si no asiste a sus citas, no se puede ganar el caso. Pero con la ayuda de un abogado, aumentan mucho las probabilidades de ganar un caso. Espero que eso conteste su pregunta, Dinora. Ok. Edward Abraham Flores Velázquez dice, Hola, abogada. No se metí en mi solicitud de asilo al año. ¿Me pueden deportar o puedo todavía aplicar para el asilo? Pues, Edward, su pregunta es parecida a la de Dinora, pero tiene un poco más de información. Entonces, bueno que me hicieron esas preguntas uno tras otro. Ok. Cuando uno mete una aplicación de asilo, se supone que debe hacerlo dentro de un año. Pero si se mete después de un año, no es perdido. No todo es perdido. La razón es porque hay algunas excepciones. Podríamos hacer argumentos. También hay circunstancias cuando los jueces aceptan que la persona quiso hacer una aplicación para asilo, aunque ya ha pasado un año. Uno de esos ejemplos, uno de esos veces, por ejemplo, es cuando la persona entró a los Estados Unidos y dieron la entrevista de miedo creíble a esa persona. Muchos jueces, al menos en Baltimore y Arlington, ven esa entrevista de miedo creíble como que fuera una solicitud para asilo. No todos los jueces lo hacen. Y algunas veces, yo como abogada hago un argumento especial. Pero eso es un ejemplo de cuando vale la pena meter la solicitud para asilo, aunque sea tarde, porque el juez probablemente ya va a aceptar que la persona quiso pedir el asilo dentro de un año. Y si eso no aplica a usted, todavía hay otros argumentos que podemos hacer acerca de excepciones. Yo lo hago todo el tiempo. No siempre gano, pero todo el tiempo hago esos argumentos. Y hay niveles de asilo que no se llaman asilo, pero son parecidos, que son un nivel más bajo de asilo, que no requieren que uno se mete, mete los papeles dentro de un año. También. Entonces, la respuesta corta es que todavía debe meter su aplicación para asilo, debe asistir a sus audiencias, y mientras está pendiente el caso con la corte, no lo pueden deportar. Como siempre, tengo mucha sed. Ok. Mari Ventura dice, si una persona residente tiene DW y DUI y puede salir con su cónyuge. Puede pedir su cónyuge. Ok, ya entendí. Perdón, lo leí mal. Creo que lo que está preguntando es si una persona residente o ciudadano que tiene DUI puede pedir a su esposo que no tiene papeles. La respuesta acerca del DUI es que si es el ciudadano o el residente que tiene el DUI, eso no afecta su habilidad de pedir a su cónyuge, su esposo. Es posible que hay otros factores que afecten el caso, pero eso no afecta. Si la persona que es inmigrante es el que tiene el DUI, podría afectar, pero también muchas veces hay argumentos que no afecta también. Mi recomendación sería hablar con un abogado para estar seguras. Puede hacer cita conmigo si quiere u otro abogado confiable, pero eso es uno de esos ejemplos de cuando sería muy buena idea pedir cita para hacer un análisis como perfecto para su caso. Y si quiere hacer cita, el número es 202-709-6439 y mis asistentes Juan y Lisset están contestando las llamadas actualmente. Y están dando un descuento de 20% en su primera consulta si llama durante el programa. Y eso me hace recordar. Tengo una nueva asistente que se llama Lisset. Y para los que hablaron con Mariela, Mariela ya no está con nosotros. Ella era excelente para los que hablaron con ella, pero tuvo unos problemas personales con su casa y no pudo enfocarse en el trabajo. Entonces ella decidió tomar un tiempo sin trabajar para arreglar sus asuntos personales. Y por eso contratamos a Lisset. Y también pronto vamos a tener otra que se llama Leslie. Ella empieza en un par de semanas. Entonces espero que todos traten muy bien a mis nuevas empleadas porque ellas están súper emocionadas de tener la oportunidad de trabajar con y ayudar a los inmigrantes. Entonces aquí todos somos una familia y quiero que ustedes dan un buen bienvenido a ellas dos. Ok. Y Juan, como siempre, sigue con nosotros. Él es mi, ¿cómo diría? En español no sé, pero no sé cómo sobreviviría sin Juan. Él siempre va a estar con nosotros y si se quiere ir, no sé qué voy a hacer. Ok. Bueno, he hablado demasiado sobre mis empleados, pero son asombrosos. Entonces algunas veces tengo que darles sus aplausos. Ok. Rogelio Medina dice, A mí me golpearon y tengo reporte de policía y del hospital. Ok. No veo su pregunta, pero me imagino que quiere saber si podría pedir la visa U. Es posible. Obviamente no sé nada más sobre su caso, pero en general cuando uno es víctima de un crimen violento y tiene reporte de la policía y ha cooperado con la policía, eso podría ser un base para hacer la visa U, pedir la visa U. Entonces, Rogelio, mi recomendación sería llamar para hacer una consulta conmigo y yo puedo analizar su caso a ver si se puede hacer la visa U. Si se puede, me encantaría hacerlo porque pues siempre me gusta ayudar a las víctimas de crímenes. Ok. Isaac, Mabel, ah, y sabía que quería decir algo más. Para los que acaban de llegar, sé, creo, que todavía tengo algunas citas disponibles el sábado. Normalmente no llegamos tan tarde en la semana y sin llenar todos esos los espacios para el sábado. Entonces, si usted ha estado esperando que abre una cita el sábado, eso sería una buena oportunidad porque sé que tengo creo que dos o tres citas todavía abiertas para este sábado. Ok. Isaac Mabel Rodríguez dice, normalmente cuando toma un caso usted el primer día, aparte de la consulta, ¿cuánto tengo que llevar para que tome mi caso abogada? Pues, Isaac, cada caso es un poco diferente, entonces, en la consulta lo que hago es hacer un análisis sobre el caso, hablar con ustedes sobre todos los detalles del caso, hacer un plan para el caso para ustedes y si en la consulta deciden que quieren, si vemos que hay algo que se puede hacer y que ustedes lo quieren hacer, también quieren avanzar el caso, podemos hablar sobre los costos y ver cuánto costaría para el caso que pensamos que vamos a hacer. Ok, espero que eso conteste su pregunta. En mi bufete todo es muy especializado, cada caso para mí es diferente y especial, entonces, nunca puedo decir, bueno, pues, todos mis casos cuestan así o todo sale, todo va a salir con la misma respuesta, porque cada caso es un poco diferente y tiene sus circunstancias diferentes. Ok, Roy Ortiz dice, hola abogada, yo estoy pidiendo asilo, estoy esperando mi permiso de trabajo, pero necesito saber si yo recibo ayuda de Foodstamp, ¿será que perjudica mi caso? Pues, perdón, tengo un montón de sed, perdón Roy. Depende, en general, los Foodstamp, los beneficios gubernamentales no afectan los casos de asilo en general, pero pueden afectar otros tipos de casos, entonces, es importante tener cuidado con eso, porque en el futuro se va a querer convertir en residente y luego ciudadano, entonces, hay que tener cuidado. Si sus hijos, por ejemplo, si sus hijos son ciudadanos y ellos reciben Foodstamps como ciudadanos, eso es otra cosa. no debe haber ningún problema con eso, pero como persona pidiendo asilo, solo debe asegurarse que está recibiendo Foodstamps con permiso del gobierno con su categoría. Sé que hay muchos beneficios extras para los que están pidiendo asilo también, entonces, es posible, pero yo tendría que ver en cuál fase de su caso va usted y también yo tendría que investigar un poco para estar 100% segura, porque no estoy, no tengo grabada en la mente todos los beneficios que están permitidos recibir los que están pidiendo asilo. Entonces, no quiero decirle que sí o que no sin investigar un poco más, pero sí quiero advertirle que tengo un poco de cuidado antes de aceptarlos. Yesenia Díaz Alvarengues, no estoy segura, dice, hola abogada, una pregunta, yo entré al país en 2013, me agarró, me agarró migración y hoy me toca ir a la corte, mi primera corte, y hoy me toca ir a la corte, mi primera corte este año, hoy en abril. ¿Cree que en la primera corte me pueden deportar? Déjame ver. Pues como expliqué un poco antes, creo que estaba explicando a Dinora que en general cuando uno va a su primera corte, si no ha faltado cortes antes, no hay nadie ahí esperando a deportarles. Lo que están haciendo es que está el juez viendo que la persona llegó, que está cumpliendo con sus cortes y está viendo si la persona tiene abogado o si necesita más tiempo para preparar su caso. Normalmente en la primera audiencia si uno no lleva abogado, el juez da una extensión en el caso y da a la persona más tiempo para pedir un abogado. Pero no, obviamente yo no he visto su caso, no sé cuál es su historia con inmigración, pero en general si uno tiene un caso programado, una cita programada en la corte, no van a deportar a esa persona en esa primera cita. ok. Cindy Paola Hernández dice, hola abogada, metí aplicación para asilo pero también tengo un caso de visa U porque sufrí violencia doméstica aquí. ¿Puedo pedir los dos al mismo tiempo? Pues sí, la respuesta corta es sí, yo hago eso todo el tiempo. la razón es porque los casos de la visa U pueden tardar como tres años y los casos de asilo también tardan mucho, pero el beneficio del asilo es que uno puede obtener el permiso de trabajo mientras está pendiente, con la visa U no. entonces a mí me gusta hacer los dos, si los dos casos son reales, nunca hago casos falsos, entonces si usted va a venir y pedir que yo haga mentiras ni haga consulta conmigo, yo hago toda con la pura verdad y yo creo que uno no es buen abogado si necesita mentir para ganar sus casos. Pero bueno, eso es otro asunto. El punto es que yo sí hago los dos todo el tiempo si la persona tiene casos reales para hacer los dos. No perjudica a la persona si gana un caso antes de ganar el otro o si pierde un caso mientras el otro está pendiente. Puede hacer los dos a la vez y yo lo hago todo el tiempo. Ok, Jessy Hernández Lazo dice, Ok, abogada, a mi esposo le pasó algo muy feo en su trabajo un compañero lo atacó con herramienta le gritaba que lo iba a matar y le golpeó en las costillas y en un brazo llamó a la policía y arrestaron al agresor. Uff, pues Jessy lo siento mucho eso sí se escuchó horrible pobrecito de su esposo. pero lo bueno de esa cosa malo es que probablemente sí tiene base para pedir la visa U. 100% recomiendo que él haga una consulta conmigo u otro abogado confiable pero lo que me ha contado parece que sería bueno para hacer la visa U. Obviamente hay algunos factores más que necesitamos analizar pero si usted estuviera en una consulta conmigo por primera vez y me contó eso yo diría inmediatamente que hay que hacer más análisis sobre la visa U porque yo creo que sí podría ser posible en este caso. Ok Kevin el nene dice Soy ciudadana americana mi esposa tiene un hijo no mío en El Salvador ¿Cuánto tiempo tomará el caso de mi hijastro para que él llegue a estar con nosotros? Gracias Ok Buena pregunta Kevin Ok Lo que tiene que hacer es hay una petición que necesita meter para su esposa y también su hijastro a la vez son dos peticiones separados y probablemente depende de cómo llegó su esposa a los Estados Unidos Si ella llegó con con una visa o algo así no va a necesitar un perdón Bueno pues eso es otro análisis solo voy a contestar su pregunta Tienen que meter unos papeles para los dos y normalmente inmigración al menos quiere aprobar el primer paso para la esposa antes de aprobarlo para el niño Entonces eso normalmente tarda alrededor de cuatro a seis meses si usted ustedes meten una solicitud fuerte con evidencias fuertes y después de eso puede pedir a su hijastro ese toma otros yo diría cuatro a seis meses también entonces está viendo como ocho ocho meses a un año mi recomendación si sería contratar un buen abogado para ayudar con ese proceso más para ayudarles a hacer todo perfecto para que no se atrasa porque yo tengo un cliente conmigo ahora que tenía otro abogado antes y está intentando de hacer lo mismo y se quedó muy atrasado el caso porque el antiguo abogado no metió todos los documentos necesarios entonces inmigración pidió más documentos y cuando mandaron los demás documentos inmigración no hizo nada se quedó sentado ahí su archivo entonces ahora yo estoy trabajando en pedir que inmigración se pone las pilas con esa solicitud porque los niños todavía están en ellos están en El Salvador también esperando venir a los Estados Unidos ok Zoraida Brunette déjame ver la hora también son las 6.31 pues llegué unos minutos tarde entonces voy a hablar unos minutos más ok Zoraida dice hola abogada yo me traje mi hija hace año y medio pero llamó al número para chequear corte y no aparece ninguna corte que puedo hacer en ese caso dice que no ha sido entregado o no se no se pero no se porque no aparece que me aconseja buena pregunta Zoraida algunas veces los casos de los niños pueden tardar mucho por alguna razón inmigración no los pasa rápido a la corte hay algunas cosas que se puede hacer con la ayuda de un abogado puede empujar un poco a inmigración en pasar el caso a la corte es difícil hasta para mí hacerlo porque inmigración hace lo que quiere al respecto de pasar los casos pero algunas veces con un poco de presión se puede hacer otra cosa no sé nada sobre la situación de su hija pero es posible que ella podría ser beneficia podría obtener la visa especial para menores de edad no sería mala idea hacer consulta conmigo u otro abogado confiable para hacer un análisis acerca de eso porque eso es algo que se puede hacer afuera de la corte entonces si ellos nunca pasan su caso a la corte en todas maneras podríamos avanzar con esa visa especial si ella califica para esa visa si usted quiere hacer consulta Zoraida puede llamarlo oficina el número es 202 709 6439 y como siempre hacemos durante el programa de a la abogada damos un descuento de 20% en la primera consulta si llama durante el programa ok voy a contestar una pregunta más ok de león empezó su pregunta pero no veo la pregunta completa ok aquí está abajo de león dice mi esposa mi esposo tiene DUI y lo piden deportar si su abogado le dice que se vaya de león no estoy segura exactamente lo que está preguntando también parece que eso es uno de esos casos donde yo tendría que hacer cita con ustedes para ver los récords criminales los récords de inmigración a ver qué se puede hacer ok voy a contestar una pregunta más porque no pude contestar esa ok Israel López Rangel dice hola abogada tengo 12 años aquí sin salir y tengo una hija de 15 años cuántos me pueden arreglar cuando meto la aplicación pues pues Israel yo necesitaría más información para ver si usted califica por un beneficio no puede arreglar sus papeles solo por tener tiempo en los Estados Unidos necesito otro base como un familiar como visa u asilo empleador algunas veces pero no solo por vivir aquí una cierta cantidad de tiempo también su hija posiblemente podría pedirle a usted en el futuro ya que ella cumpla 21 años pero si usted entró sin papeles usted va a tener un castigo entonces si su última entrada no fue con permiso o con visa ella no va a poder pedirle eso como dije es una de esas situaciones que tal vez sería buena idea hacer una consulta para hacer un plan para su caso pero si quiero informarle que no se puede cambiar su estatus solo por basado en el tiempo que lleva en los estados unidos ok pues gracias a todos por escuchar como dije al menos antes de que empecé el programa de al abogado hoy todavía tuve unas citas disponibles para el sábado no sé si ya se llenaron pero mi recomendación sería llamar hoy en la noche si usted ha estado intentando de conseguir una de esas citas de los sábados porque sé que esas citas llenan rápido porque sé que la mayoría de ustedes son muy trabajadores y están trabajando de lunes a viernes en todas maneras si no los veo el sábado nos vemos otra vez el lunes a las 7 de la noche que tengan un buen fin de semana adiós